¿Qué tal mis guerreros? Te saluda Jota. Estás en mi canal Jota Tarot y vamos a ver entonces cuál es tu día de la suerte, los números del azar y esta semana también sacaré una carta adicional para ver el color de la suerte para ti esta semana. Y estamos hablando de la semana del 2 de abril, lunes 2 de abril, al domingo 8 de abril. Ya sabes que con estas cartas que tenemos aquí voy a ver entonces el día de tu suerte. Están del 1 al 7, siendo el 1 el día lunes, el martes el día 2, miércoles el día 3, jueves el día 4, viernes 5, sábado 6 y el domingo es el número 7. Con estas cartas de acá, sacaré entonces los números del azar para esta semana y con esta sacaré una sola carta en la cual veremos cuál es el color recomendado de la suerte para atraer la energía esta semana. Gracias por estar conmigo, por dejarme sus deditos para arriba, por compartir estos videos de decreto. Suerte y mucho éxito. Piscis, el día de la suerte para ti esta semana es, aquí está, el día domingo. El día domingo es el día que tiene buenas energías para ti, mis guerreros de Piscis. Vamos a ver entonces cuál es el color de la suerte para ti. Ok, aquí tenemos esta. Y es el color amarillo, amarillo oro. El color amarillo oro es el color de la suerte para ti. Si juegas al azar, a la ruleta o juegas a los dados, voy a sacar, dije que este mes iba a sacar números altos, así que voy a sacar dos cartas para ti, para la ruleta y los dados. El número nueve, el noventa y cinco. Juegale al número noventa y cinco o al cincuenta y nueve. Si no quieres jugar con el número alto, entonces utiliza un número bajo, ya sea el cinco o el número nueve. Al negro, apuéstale al negro. Ahora bien, si juegas a la lotería, voy a sacar seis números para la lotería. Recuerda que estos números los puedes mezclar de la manera que mejor resuenen contigo. Si en tu país la lotería se juega con menos números, no con seis, entonces utiliza la cantidad de números que se jueguen en tu país. Déjenme saber entonces, en su país, con cuántos números juegan en la lotería. Si no me equivoco, en México juegan con cinco y un número de serie. O sea que así funcionan los seis. Déjenme saber, ¿no? Tenemos dos, falta un número más. El as, recuerden que lo tomamos como número uno. Hablando del as, mira aquí está. Entonces, puedes jugar con el ochenta y cuatro, treinta y uno o el cuarenta y uno. O los puedes mezclar y juegas con el catorce, juegas con el trece o juegas con el cuarenta y ocho. Mézclalos de la manera que mejor resuenen contigo. Mira que sabes que me gusta este número para ti, Pisis, el once. Juega con ese número, el once. Gracias por estar conmigo, te decreto éxito y mucha suerte.